Hola, ¿qué tal? Soy el Matito, yo os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, a un nuevo episodio de Juguemos Minecraft en EliteCraft 2. En esta ocasión recibo frente a nuestro queridísimo Isaac, en formato de pixel art, que no lo he realizado yo, sino que ha sido un regalo que me han hecho, y que desde luego me ha hecho mucha ilusión, y si venimos por ahí corriendo, veremos un cartelito que desvelará esa incógnita de quién ha sido la persona encargada de ello. Espero que te guste atentamente, Majichi Ugu, creo que es la primera vez que digo Ugu en un vídeo, pero efectivamente así ha sido, y con ello me ha hecho, como digo, mucha ilusión, no me lo esperaba para nada, y desde luego la pobre ha tenido que estar, yo creo que de madrugada, creándolo, porque me acuerdo que estuvimos de aventuras, ella, Mary Soldier, Killer Creeper y yo, en Bastiones, en el Nether, que en ese momento la verdad es que no estaba grabando porque era bastante tarde para mí, lleva muchas horas despierto, pero me apenó muchísimo no grabarlo, porque fueron momentos algunos bastante divertidos, pero no, hay por ahí stream si queréis echar un vistazo, y con ello pues estuvimos hasta cierta hora, no, tampoco muy tarde, pero digamos que horas avanzadas de la noche, me fui a dormir y a la mañana siguiente estaba aquí, así que yo creo que estuvo de madrugada ahí, dale que te pego la pobre, para que me encontrara esa sorpresa, con lo cual muchísimas gracias Majichi, en lo poco que nos hemos conocido hasta el momento, en lo poco que hemos interactuado, que ha sido bastante, pero no muchísimo tiempo, digamos, pues me parece una persona genial, la verdad es que muy agradable siempre, y con ello pues agradezco muchísimo también este detalle, con ello quería pasar a crear en este caso, algunos objetos para que nos vayamos de aventuras, porque tengo en mente, desde luego, un siguiente objetivo, que es algo que no va a ser técnicamente nuevo, pero sí que el hacerlo en solitario lo va a ser, y también lo que vamos a conseguir en el proceso en este siguiente viaje, creo que va a ser muy útil para hacer regalitos, para darle uso a nuestros también, con lo cual creo que es un objetivo importante, y también quiero mostraros lo mucho que ha evolucionado en mi base, porque he estado dedicándole un montonazo de horas, la verdad es que lleva muchísimo tiempo poner bloques para aplanar la zona mismamente, pero también otras cosas que he hecho por ahí, pero vamos a comenzar como al costumbre mostrándoos lo que he hecho en días anteriores, que también tengo un montón de cosas ahí, digamos que grabadas, aunque en ese momento no estuviera hablando, luego hacemos un voiceover, no hay ningún problema, y hay momentos muy divertidos, con lo cual, dejad que os los muestre. Hace unos días se le dio la nueva actualización, la 1.16.2, la cual además de hacer algunos cambios ligeros al juego, también añade un nuevo tipo de criatura, los Brutospiglin, estos spawnean cuando un bastión se carga por primera vez en ese mundo, en un número limitado además, y de forma que si los matas no respawnean, con lo cual por ese motivo no se podía en su momento explorar hacia el sur de este mundo, para dejar esos chunks intactos podríamos decir, y así cuando estuviera disponible esta actualización y se permitiera que todos pudiéramos ir libremente, a explorar esos bastiones que se iban a cargar al momento y que podían por lo tanto incluir esas criaturas, y efectivamente, así encontré yo algunos, podríamos considerar prácticamente un Pilzin de élite, no son extremadamente complicados de matar, pero su comportamiento es igualmente básico como otras criaturas similares, lleva un hacha dora, eso sí, y a pesar de esto hace muchísimo daño, te pueden destrozar aunque lleves la mejor armadura posible, uno puede tenerlo más complicado, pero si te pillan varios y te encierran, sí que vas a estar en muchos casos en problemas, con lo cual, es algo que deberías tener mucha precaución, y es un buen añadido porque hace que en principio sea más interesante, más emocionante podríamos decir, explorar los bastiones, a cambio sí que es cierto que es un poco soso, el hecho de que no te pueden soltar nada especial, nada propio, o exclusivo, o que sea de recurso limitado en este mundo, y simplemente te pueden soltar creo que con mucho lacha, y por lo demás experiencia, y poco más. Para ser una criatura que aparece en números limitados, como decimos, yo esperaría aunque sea algún objeto un poco inusual, que te van a ofrecer en ocasiones, sería así, mucho más interesante, cazarlos por ahí. También la compañía out consumer es por un par de bastiones intactos, ya que él hasta el momento no había podido visitar ninguno que estuviera sin saquear, y estos se encontraban hacia el norte, con lo cual realmente no había brutos en su interior, que lo hacía un poco más seguro, pero aún así hubo un montón de movimientos emocionantes y divertidos. Mira, vamos a poner aquí un cofrecito o dos, y vas guardando ahí lo que dudes, si te quieres llevar o no, y luego cuando nos vayamos así puedes decidir en este momento. Vale, vale, vale. ¿A todos estos los matamos o qué? Es lo mejor, ir matándolos según vayan apareciendo. Pues venga. Porque además van a responder, ah, pero esos no, esos no, espera, corre, corre, ven corriendo, ven corriendo. No, 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 ven corriendo hacia mí y súbete a algún sitio elevado. Estoy subiendo, pero no he ido hacia donde estás. Mierda, 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 mierda. Ya eres entretenido yo, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, sí me preocupo. Si te subes a dos bloques de altura no te pueden alcanzar. Si son tres, mejor. Cuando has dicho a todos me pensaba que te referías a los agresivos, estos son pobres o... Ya, 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 sí, sí, siempre los confundo. Bueno, ya está, ya está, no pasa nada. No, no nos puedo matar. Parezco nuevo, sí, sí, la verdad es que en el nether como no voy nunca. Pero mejor no darles, ¿no? ¿O qué? Sí, pero ya no se van a... Hasta que no deje de haber alguno mirándote se pasa el rumor de este es agresivo. Vale, vale, entiendo. A ver si esperamos un poquito sí que dejarán. Lo que pasa es que estos exponían muchísimo. Estos puede ser que me vengan cientos, literalmente, poco a poco. Ya, entonces hay que intentar. Espero que no ocurra. Vale. Relájate, hombre, relájate. Claro, ahora todos los agresivos hay que matarlos, eso sí. Pero ahora ya no nos ha visto nadie pegarlos. Con lo cual... En principio creo que han parado. Vamos a esperar un momentito de todas formas por si acaso, pero sí. No pueden saltar, no podéis saltar. Sois idiotas. Sois idiotas. No, que te vamos a meter, primo. ¿Sí? ¿Por dónde me vais a meter? Tienes mi idea. Tienes mi idea. Vaya pena me dais. Pobrecillo, Rob, no le digas eso. Son hostiles. Pegan sin... Bueno, yo también, ¿no? Pero yo soy humano. Estamos... Estamos... Lo tenemos permitido. Técnicamente has comenzado tú. Sí, sí, sí. No, esta guerra la he empezado yo. Madre mía, los caen. Mírame aquí abajo. Madre mía. Ya, igual no ha sido buena idea. El problema no es tanto por peligro, sino por cargar. Van a estar dando la brasa. Guau, tío. Y lo peor es que estamos matando, pero no nos da experiencia. Sí, cuando bajemos lo recoges. Dentro de cinco minutos, si... Ya. Si no pasa el tiempo. Si aún. Ojo. Ojo, ojo. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Escapa, escapa. Ya me encargo yo, si no. Vale, ya está. No te preocupes. Cuidado con el jabalí. Todo es hostil aquí. Sí, sí, ya estoy viendo. No lo era, pero gracias a mí. Ya lo es. En el capítulo de hoy en rock inicia una guerra, eh, infernal. Sí, sí, sí. En realidad, sí, eh. En realidad inicia una guerra. Llevamos casi dos horas. ¡No! ¿Qué te pasa? Me he caído. Hostia, hay... Hay... Hay 8.000. A ver, no pasa nada porque tengo... Ya estoy aquí, ya estoy aquí. No, no, no me matas, no me matas. Es que el knockback realmente va muy bien porque... ¿Sabes? Porque los... Te echas para atrás un momentito y puedes ahí respirar. Vale, vale. Sí, sí, sí. ¡Hostia! Espérate. No lo matas ahora. Cuidado, cuidado. Cuidado. Uff. Es que te cruzas, digo... Aquí veníamos de relax y has puesto el modo difícil. Lo has activado. Sí, sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Vamos a... Bueno. Es decir, vamos a parar este momento. Déjame que me organice mis mierdas. Sí, sí. Sí. It's raining pigs. Hola. Aleluya. It's raining pigs. Ta-ta-ta. Hombre, esto ya que está lo mato, ¿no? Ojo, ojo. Cuidado, que vienen muchos, ¿eh? Sí. Voy a salir de aquí. Gua, tío. El knockback, ¿cómo se nota, eh? Cuidado que pueden venir por atrás también, ¿eh? Vale, no vi ninguno, pero... ¡Hostia! Que ha caído el jefe final. ¿Un color negro? No. No, 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 no. Pero era de oro. Me ha hecho mucha gracia porque ha caído como un jefe final, ¿sabes? Ha salido cartelito, el nombre y todo. Sí, 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 sí. Casi se ha parado el tiempo. ¡Qué balls! Lo gracioso de los que están vivos es que cuando matas a alguno y sueltas algo de oro, viene su compañero a por ti, a atacarte, y al encontrar la pieza de oro se despista, en plan, uy, hay oro aquí. Claro. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Cuidado, cuidado, voy, voy, voy. Sal de ahí, sal de ahí, si puedes. No, no. Estoy haciendo paliza. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Vale, voy a por este. Buah, tío. Bastión saqueado, llévatelo que irás. Rocky, maldito. Ah, que ya lo has hecho tú. Sí, ya está. Gracias. Vale. Pues al final lo he hecho yo de una manera lo más patética posible. Si el siguiente que venga ya sabe que no va a encontrar mucho, pero puede pillarlo del cofre. Creo que tampoco les has dejado mucho, hay que decirlo. No, 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 no se ha dejado casi nada, pero bueno. Vale. Van a abrirlo y van a pensar, vaya miserables que son. Vale, ¿puedo abrir el cofre o se va a enfadar este chico? No, no, ese es buena gente, a menos que alguien les inicie una guerra. Que no, que no, pero a mí me dijeron que no podía. Mira, bloque de oro. No, no, pero son los otros los que se enfadan. Los zombies son un buen rollo. Mira, banner, un banner. Ole, ole. Banner pattern. ¿Es eso, no? Sí, esas son las cosas exclusivas. Guárdalo ya, directamente. Vale, vale. Pues espérate. Tensión, tú. Estoy siempre a una de cagarla. O a una de salir victorioso, según cómo se diga. Sí, también, también. Ahí tienes. Y le doy a, vale, bloque de oro y lodestone. Ah, eso mira, eso no es único, pero eso requiere nederita para fabricarlo, así que es bastante valioso. ¿Y qué hace eso? Eso es un bloque que lo pones en una posición y con una brújula que esté intacta, haces clic derecho y lo que haces es tomar esa, digamos que referencia y siempre apunta en esa dirección. Vale, lo puedes como un punto de magnetismo. Uy, vale, son... Oh, ¿le has pegado? Sí, yo pensaba que eran de los malos. Rock, ¿por qué inicias guerras férdiles? Es que ha venido y yo he pensado, otra vez no. Lo siento, te juro que no lo hago a propósito. Bueno, igual no nos ha visto nadie. Por mí no te preocupes, no te preocupes. Yo creo que ahora ya dejarán de pegarnos, ¿no? Yo creo. No, lo digo en serio, o sea, quiero decir... Mirad, gracias a la inocencia y la esperanza de esas palabras. Sí, no, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya vale, ¿no? No ha pasado suficiente tiempo. ¿No? No, no, yo creo que no. Espérate, espérate, que voy a guardar esto que es tan valioso. Ah, igual sí, ¿eh? Aquí hay uno pequeñín que no está enfadado. Sí, ¿ves? Es que hay que ser optimista en la vida. Y en este shulker pues metemos ya aquí el oro y estas mierdas y todo. Mientras tanto tú vas haciendo, ¿no? Veo que ya tú vas a lo tuyo. Me hace gracia que va por ti, pero a mí no, ¿eh? Mira, va por ti. Ah, no, se ha metido a la lava. Oh, ok. Se ha metido a la lava. Tendría frío. ¡Míralo, míralo! ¿Qué haces? Se está bañando en lava, míralo. Sí, sí, Mune, pero ha venido como muy motivado, con convicción y digo, va a matarte a ti. Y luego no se ha metido a la lava. La verdad es que sí ha venido a matarme, ¿eh? No, pero... O sea, me ha pegado una hostia. No le he pegado por gusto, ¿eh? Ha venido a pegarme y le he pegado bien. Seguro que no es la tercera guerra que inicias ahí. No, 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 no. Te lo juro que me he esperado. Esta vez me he esperado a que me pegara. He dicho, va, pégame. Y luego ya veremos. Pues están bien estos bloques de oro, ¿eh? A mí no me atacan, tío. Es increíble. ¿En serio no te atacan? No, estoy aquí al lado de uno y es colega. Es colega. Lo que pasa es que ahora tengo que iniciar la guerra aquí por ti, tío, Rock. Ya, no, sí. Lo que me obligas a hacer, ¿eh? No, encima la culpa va a ser... Bueno, a ver, que sí, ¿no? Pero... Crímenes aquí para protegerte. La culpa realmente es... O sea, literalmente es mía, pero bueno. Aquí hay uno que va a servir como experimento. A ver tú, Joséito. Yo me quedo aquí, mira. ¿Estás enfadado con él? Sí, ¿no? Vas a por él a darle un toquecito. Estás tristecito. Bueno, se ha quedado bugueado. Míralo. ¡Quiero venganza! ¡Quiero venganza! Es porque le empujó ya al hueco, pero... ¿Quieres atacarle a este? ¿Quieres atacar o no lo quieres? A ver, vamos a probar. Escúchame. No, ya será pasado. Escúchame. Arturito. Arturito. No queremos ya más maldad. No queremos hacerte más daño. Ya está. Ya está. Ya está. Hazme ofrenda, hombre. Hazme ofrenda. Ah. Espérate. No, no, que no me hace nada. Es que hay que dialogar, Rob. Yo te lo he dicho muchas veces y tú no me haces caso. Pero... Hostia. ¿En serio? Que no me hace nada. Claro. Sí, sí, sí. Pero tal cual, ¿eh? Bueno, ve a decírselo a tus colegas. Que igual este es el tonto, ¿sabes? No, no, ya está. Ya tienes la paz de nuevo. Ahora ver cuando tardas en... Sí, sí, exacto. Cuando tardo en liarla otra vez. A veces, cuando hago viajes en solitario por el Nether y me alejo a muchísimos lo que es de distancia respecto a nuestra base, suelo poner un portal para salir a la superficie del mundo y ver qué tenemos por ahí alrededor a nivel de biomas o puntos de interés y quizá revisar dentro de un episodio, incluso simplemente por mi cuenta, para recoger algunos elementos. En esta ocasión me he encontrado con un desierto con bastantes templos y en uno de ellos, creo que ha sido el primero, de hecho, me he encontrado por fin mi primera manzana dorada encantada o también conocida en la comunidad como manzana enoch, que hasta el momento, como digo, no me he encontrado ninguna a pesar de explorar bastantes sitios donde pueda aparecer y lo curioso ha sido que después de encontrar esta acto seguido, en el siguiente templo, ¿no? Digamos que uno después, uno posterior, pero en cinco minutos de margen aproximadamente, pues me he encontrado precisamente otra manzana más de este tipo, lo cual me ha hecho bastante ilusión porque hasta momento, como digo, en esta partida la había encontrado y de hecho creo que en este servicio se pueden emplear para comerciar con algunos jugadores, pero alguien podría decir que los verdaderos tesoros son los bailes que tuvimos en el camino. Bueno, esto solo te lo voy a decir porque sé que va con tu estilo, si no, no te puedo, no, demasiado alto, tiene que ser dos bloques de altura. Dos bloques de altura, Vandal, tiene que ser. ¿Aquí? Sí. Vale. Entonces yo me entero a Vandal que andas por ahí haciendo negocios, buscando esmeraldas en las calles. Sí. Yo te traigo muchas esmeraldas, dos stacks y un poquito más. Espera, espera. Un segundo. Ese soy yo, ese soy yo. Pero tienes que ganarte las esmeraldas de una forma completamente basada en el esfuerzo. Está bien. ¿Tienes un disco, por cierto? Claro. Pon un disco. Música animada tiene que ser. Tengo el mejor disco, tengo el remix electro latino. Dale caña, que es el epic de Pokémon. Este de aquí. Animadísima. Si es tu estilo, yo lo respeto, tío. Entonces, ahora tienes que subir del riongo. Está bien. Y tienes que bailar para mí. Y yo hago que llueva el dinero. Esto es un poco tuyo. ¿Por qué tienes zombies en tu base constantemente? No, pero no estoy bailando. Se son diamantes. ¿Qué? No voy a bailar. No voy a bailar. Baila, Bandal, baila. No voy a bailar como una striper. Sí. No. Baila, Bandal. Tú no pares. No voy a bailar. Alzo, estoy cogiendo las... Es más, es un striptease inverso. Es un striptease inverso. Me voy poniendo la ropa. Qué poco ritmo tiene. Este es vuestro héroe. No tiene nada de ritmo. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Espera, espera. Puedo mejorar esto. Puedo mejorar esto. Pero no van a llegar a las esmeraldas. Espera. Aquí está. Yo bailo para ti. Agua, chaval. Si tú quieres que baile para ti, solo me lo tienes que decir, hombre. Dale, dale. No hace falta ni que me pagues. Muévelo, muévelo. ¡Basta ya! ¡Basta ya! No puedo aceptar estas esmeraldas. No puedo aceptar estas esmeraldas. Gástalas en algo bonito. Ganadas de manera sucia. No puedo coger este dinero. Dizimente lo agarra todo. ¿Cuánto dinero? Te iba a dar otro regalo especial, pero no te estás esforzando mucho, tío. No sé yo, eh. Puedo hacer así también. ¿Te ha parecido? Mucho oro, mucho oro, pero no sé, no sé. Ese era todo el dinero. ¿Qué arco tienes tú, por cierto? ¿El qué? ¿Qué arco llevas, digo? Llevo... ¡Ay! ¿Qué es un poder 5? No, ¿es 4 o poder 5? ¡Ah, es un poder 5! Entonces no me va a hacer tanta ilusión, tío. Pensaba que iba a ser en plan... En plan básico. Tengo el inventario lleno, aquí. ¡Bueno, bueno! Este es mejor. ¡Oh! ¡Distanciamiento social! Me gusta, me gusta. Lo voy a colgar. Tiene infinidad para que tenga 6 flechas para siempre. Lo voy a colgar. Ah, no, este es... No lo... Vandal, no lo cuelgues que te machaco, eh. Es para usarlo. ¿Está aquí? Entre eso y la tableta de chocolate te machaco, eh. ¿Qué está aquí para... Úsalo, úsalo. Para reclamarle a la gente que haga distanciamiento social. Que mata a todos, eh. Que estoy muy loco, mata a todos y luego me mato yo. No, no, espera. Vale, lo uso. Lo uso, no te mates. No te mates, gamer. Por favor. Tengo más música, pero no sé si es más animada. No quiero más. No tiene ritmo, tío. No me ha molado nada. Puedo bailar, puedo bailar. Estoy insatisfecho como cliente. Puedo bailar, puedo bailar, te lo juro. Dame una segunda oportunidad, puedo hacerlo mejor. Dame una segunda oportunidad. He hecho falta, no sé, unos fuegos artificiales o algo, no sé. Es que no había ahí... No había mucha inversión en el espectáculo. Era todo como muy low cost, así no se puede. Yo pensaba que iba a un sitio de alto nivel y al final parece que era ahí en plan... En un callejón, ¿no? Claro, pero alto nivel de empresarial, pero de baile yo... Yo no bailo. Bueno, sé el salto básico que es saltar y agacharse. Si los juntos puedo hacer... Tengo tres pasos. Saltar, agacharme y combinar los dos al mismo tiempo. No sé por qué me ha hecho tanta gracia, pero me imagino por el momento. Ahora sí, ya que estamos de vuelta, podemos tomar unos cohetitos y ponernos a volar a bastante altura, por ejemplo, en esta dirección y mostraros que algo muy importante que he hecho para ir mejorando estas tierras malditas es poner una especie de muralla exterior, pero técnicamente no es una muralla. Es más bien como una especie de estructura que intenta parecer natural. Obviamente no existe basalto en la superficie del mundo, la versión actual del juego, pero sí que un poco el enfoque es que parezca una estructura montañosa, podríamos llamarla, que actúa como delimitación natural de las tierras malditas y más importante, mi objetivo sería que desde fuera parezca un lugar peligroso, ¿no? Cuando alguien escucha tierras malditas quizás se imagina un lugar terrible donde pasan cosas muy malas y es todo peligro continuo, un lugar hostil para los visitantes, pero una vez entres dentro te vas a encontrar con que en realidad en su sitio muy agradable con lugares idílicos, naturales y que te gustaría visitar quizás en el mundo regalas existieran. Y con ello pues es un contraste, yo creo, donde voy a recibir a todos los visitantes con los brazos abiertos y ofrecerles la mejor experiencia posible. Si miramos por aquí que he puesto otro beacon, he puesto un montón por el mundo ahora que tenemos acceso a ello, principalmente para recoger piedra, también simplemente recursos a las profundidades, ¿no? A esas alturas inferiores como diamantes y demás, pero también incluso meramente tierra, que pasa, no hace falta beacon, pero ya aprovecho la zona porque precisamente unas cosas que más tiempo lleva, junto con lo de recoger el basalto y colocarlo, sería el tema de aplanar toda la zona para que esté a la misma altura, luego no necesariamente va a estar así, pero sí que es una buena base sobre la cual construir, nunca mejor dicho, y luego ya pues iré haciendo ajustes, quizás alguna zona con algún lago, diferentes estructuras a fin y al cabo, con ambientes muy diferentes. Entonces, como decía, eso, estilo muralla, pero más estructura que intenta parecer montañosa y que se va a unir a esta zona central, donde va a haber también diferentes estructuras y biomas, el lago de lava que quiero extenderlo más, también toca adaptar esta isla, y de momento planeo hacer otra altura más, con lo cual tres bloques de altura en cada tramo, y cinco tramos podríamos decir, que creo que queda bastante decente visualmente, y luego no sé si poner alguna decoración más arriba, porque sí que me he planteado poner algunos elementos de iluminación, algún elemento que haga que parezca que está más acabado en punta, ¿no? Prácticamente, pero sí que de esa forma parecería un poco menos natural para utilizar esa mitología, ¿no? Ese, vamos a decir, lore como tal, que le estoy aplicando a las tierras malditas, entonces ya veremos, de momento, poco a poco lo voy haciendo, y como digo, aunque no parezca mucho poner todo eso en bloques, lleva bastante tiempo, también porque me suelo despistar, sinceramente, me voy a ayudar a la gente a tirarles pociones a la cabeza, regalarles cosas, que me divierte mucho más, y luego a veces pues dejo la base un poco a medias. También el centro comercial está a medias, pero, no sé, ha desaparecido mi querido Bab, el zombie, de hecho dentro de este episodio quería hacerlo de zombificar a los aldeanos, porque solo tengo zombificados a los dos sacerdotes para comprar frascos de experiencia, para tirarlos a la gente, de hecho este central ni siquiera está zombificado porque no lo tenía en su momento, así que quería hacerlo dentro del episodio porque sí que es algo que hasta el momento creo que no he mostrado como tal, no es que os vaya a sorprender, pero digamos que para seguir ese orden, esa lógica suelo utilizar en los vídeos, entonces lo tenía ahí pendiente, pero ha desaparecido, no sé qué ha pasado con él, no creo que si le ha cargado ese, digamos que golem que ha spawneado porque tengo aquí a la gente procreando, que tengo que ir también recolocándolos y demás, de momento no les hago más comida porque no quiero que se descontrolen, pero sí los voy sacando en vagonete, los llevo al lugar correcto, y así va un poquito ordenado el tema, entonces no creo que haya sido él, porque Bab estaba dentro del terreno, quizá por el rango sí que le alcanza, puede ser, a través de los bloques, pero bueno, en cualquier caso conseguiré más, no es un problema, ni mucho menos, vamos a dormir, y vamos a crear algunos objetos, pues nos vamos a ir de aventuras, y mi objetivo actual, la verdad es que podría ser más de uno, tenemos muchos biomas por visitar, materias que conseguir, objetivos que cumplir, pero algo que me gustaría hacer desde luego, es bien simple, y a la vez creo que va a ser bastante interesante, además como ha pasado un tiempo, desde el enfrentamiento previo, técnicamente es medio nuevo, no tanta sobrecarga, como podría haber habido en su momento, y es que vamos a visitar de nuevo, a la dragona, la cual me voy a enfrentar, yo solito en esta ocasión, y para ello pues ya tengo algunos ingredientes en mi inventario, pero vamos a recolocarnos también, la pechera, y voy a guardar por aquí, las alas, así como los cohetitos, porque a donde vamos, no necesitamos volar Marti, básicamente, y luego si la otra cuestión, lo que no he mostrado, que también tenía que mostrar, esto es una cosa para el futuro, no os preocupéis por ello, es lo que podría ser el resumen, de lo que he conseguido precisamente, en esos viajes previos por el Nether, entonces ya veis que hay un montonazo de cosas, no necesariamente, ha sido todo de golpe, ni mucho menos, pero sí que uno de los viajes principales, cuando he ido ahí por mi cuenta simplemente, he recogido un montón de todo, tanto porque he estado volando, visitando algún bastión hacia el sur, también simplemente a la altura 15, un montón de tiempo picando, probando diferentes métodos de extracción de los escombros, pero realmente me gusta picar, me relaja bastante, pongo música o lo que sea, y con ello pues sí, no me suele costar mucho encontrar los escombros, y como tal, pues tengo un montonazo por aquí, también una magnetita, un botín, velocidad del alma 3, un par de diseños estándar, todo zico, no me ha salido ningún disco en esta ocasión, en los estándares, no, en los bastiones, quería decir, que he visitado, no sé si porque ya los habrán saqueado en su momento, o lo que fuera, pero tendré que seguir buscando, tengo algunos, pero como suelo regalar de vez en cuando alguno, me gusta tener más de uno, un pico de diamante también encontré por allí, y importante por supuesto, las manzanas toradas encantadas, que aún no sé para qué las quiero, porque no es algo que en este modo de juego, vaya a ser súper importante, pero por ejemplo, podría utilizarlas para negociar con Sadowne, ya que en principio, parece ser que las colecciona, con lo cual sería una buena opción, vamos a recoger, por aquí, simplemente, mi cofre de Ender, y voy a sacar en principio, alguna posición, me lleva una regeneración por si acaso, ya sabes que me gusta ser precavido, y me va a llevar, yo creo que alguna de fuerza, pero bueno, tenía aquí algunas creándose, o a punto de, para hacerlas arrojadizas, porque andar bebíndote el frasquito, en medio de un combate, es un poquito incómodo, velocidad y un par de fuerza, de las que tienen más intensidad, pero duran menos, y creo que eso va a ser lo que voy a utilizar principalmente, así de primeras, yo creo que sí, así que vamos a pasar a la otra parte, que sería, crear, por supuesto, los objetos para reivocar a la dragona, entonces, lo primero es crear los ojitos, que, ah vale, ya sé por qué, digo, no se puede pasar en la receta, porque tengo que primero, por supuesto, crear el polvito, que era lo que iba a hacer, ahora sí, los cuatro ojitos, y con lo que tenemos por aquí, hacemos los cuatro cristales, que sería cristal como tal, los ojos, y las lágrimas de Gast, que suelen ser las lágrimas, lo que puede costar un poquito más conseguir, no mucho realmente, pero, sí que tienes que ir un poco más directo a, obtenerlo, como quien dice, te guardo por aquí, y a su vez, pues, lo demás, yo creo que está más o menos en orden, llevo frascos, porque, eso es lo principal que voy a ir a buscar, no tanto hacer enfrentamiento, que también estará bien a hacer por mi cuenta, sino más, recoger aliento de la dragona, para hacer un montón de pociones, y, sobre todo, más que pociones de las que se mantiene el efecto en plan nube, lo que serían flechas, que puede ser mucho más práctico, así de primeras, vale, yo creo que sí, con eso vamos a ir bien servidos, así que, tomemos esto por aquí, y, lo demás, sí que puedo hacer una cosa más, porque no voy a utilizar ahí mucho el pico, que sería dejar, por ejemplo, el de fortuna, por ahí, recolocarme el arco, frasquitos, pero más importante, perlas aquí, y, esto tal que así, yo creo que estará perfecto, vale, pues, vamos a ir para allá, directamente, y, tenemos un acceso relativamente cercano, podemos ir hasta lo que sería, el imperio 51, pasar un poquito largo, y tenemos el, tipo de stronghold comunitario, y, desde allí, pues, será muy sencillo alcanzar esa zona de lente, que, en principio, ahora está mucho más limpita, que el día de la dragona, porque era un caos tremendo en su momento, entonces, para bien y para mal, porque realmente, el que haya elementos por ahí, digamos que bloques diversos, puede protegerte, o ayudarte a esconderte ligeramente, y todo eso, pero si está un poquito más limpito, hacer algo comunitario es lo suyo, es posible, que si me hace falta, ponga algunos bloques, pero después, lógicamente, los limpiaré, y los quitaré, así que, no os preocupéis por ello, que yo siempre dejo todo, como lo he encontrado, o mejor, como hicimos, en ese episodio previo, y, desde luego, no va a ser la excepción, en esta ocasión, vale, está pensando una cosa, y es que voy a tomar de aquí, una de caída lenta, que este cofre, lo he dejado yo en su momento, ya sabéis que en su momento, lo dejé todo, tiene pociones y de perlas, se agotó al 100%, durante el evento, de los dragones, y luego ya, lo repuse de nuevo, y se ha consumido un poquito, y va, todas más ha conseguido las perlas allí, pero, a farmeras me refiero, pero por agilizar un poquito, la recogeré, y ya la repondré cuando eso, total, son mías, literalmente, pero, simplemente, quiero dejarlo de nuevo, repuesto, porque sé que hay gente, que aún, por ejemplo, no ha ido mucho a Lend, ni tiene pendiente, visitar el mismo, y todo eso, así que, por ese motivo, mejor dejarlo repuesto, para que a nadie le falte de nada, para que todo el mundo, esté seguro, en ese lugar tan hostil, pero bueno, como decíamos, voy a buscar un poquito aliento, tenía que haber gastado los niveles, antes de empezar a grabar, aquí es, porque, sí que es cierto, que te da bastante experiencia, pero cuando ya tienes un nivel, más o menos estilo 30, o así, no van a ser tantos niveles, como se obtiene, si tuviéramos un nivel 0, por ejemplo, sí que serían bastantes, pero ahora ya, no tanto, entonces, entramos por aquí, y con ello, la verdad es que la poción, de que de lenta, no hace mucha falta, pero sí que es cierto, que no me fío un pelo, de cuando nos lanza al aire, voy a tirar en ese caso, la perla, y con ello, deberíamos mantenernos seguros, también tenemos, por supuesto, la cuota, ese encantamiento, de caída de pluma, así que, eso no va a ser, un problema en concepto, pero aún así, puede salir mal, te puede lanzar muy lejos, así que, no descarto esa opción, lo único que tenemos aquí, todavía disponible, es la fuente que hice en su momento, que casi nadie empleó, y veo que, hay mucha gente, que no ha venido a por sus cosas, pero por demás, todo en orden, entonces, vamos a invocarla, pero, vamos a plantear una cosa, antes que eso, y es que, si me atacan, por supuesto, acabaré con ellos, si me tengo que meter ahí, para estar seguro, lo haremos, las jaulas y demás, se van a reponer, y lo que yo en su momento, no sabía, cuando regresé al juego, porque, a mí me suena, para ser justo, es que, cuando yo dejé de jugar, hace muchísimos años, no existían las jaulas, existían los pilares, por supuesto, y todo eso, pero yo creo que no generaban jaulas, por aquel entonces, creo que las añadieron después, entonces, en concepto, te hace pensar, que si las has añadido después, es para que la gente, no dispare a todo, pero, lo que no sabía, como digo, nada más regresar, es que sí que puedes colarlo en diagonal, y por ese motivo, es un poco en vano, no te miras, no te enfades, lo de poner las jaulas, porque, sigues pudiendo disparar, yo creo que la idea era esa, si ponemos jaulas, la gente tendrá que subirse, un poco más de emoción, con ello tienes que hacer una torreta, evitar que te empuje la dragona, todo ese tipo de factores, ¿no? pero, si me fijo, y lo pruebo, como precisamente he hecho, efectivamente, en diagonal se cuela, y causas la explosión, y con ello no hace falta para nada, hacerlo de subirte, así que pasan a ser, prácticamente inútiles, tienes que hacerlo, con un poquito más de ajuste, probablemente, pero, también puedes argumentar, que esa que está más alta, por ejemplo, cuesta un poco más acertar, entonces, por ese motivo, se me hace un poco raro, no sé si es por eso, algo que es intencionado, que lo dejan así los de Mojang, o, era su intención, que pudieras hacerlo, o más algo que han añadido, y no se han dado cuenta, que se podía hacer, y luego ya lo han dejado, pero, que podrían quizá cambiar en el futuro, quien sabe, y en cualquier caso, teniendo por aquí, los cristalitos, vamos a ponerlos, exactamente, en estos bloques, que es algo que hicimos 500.000 veces, no, yo, lógicamente lo hizo el admin, en su momento, pero, en el evento correspondiente, pero, ahora lo haremos de primera mano, aunque, después, yo ya lo he hecho en el pasado, una vez más, porque esto he experimentado un poco con el tema, para asegurarme, que cuando hiciera un episodio respectivo, va a estar todo bien, y con ello no hace falta para nada, pero, para estar un poquito así más a tono, mientras se va cargando todo el evento, como digo, voy a hacer así, y voy a intentar darle bastante cuerpo a cuerpo, aunque el hitbox, cuando está ahí, digamos que a distancias cortas, la verdad es que, no es muy preciso que digamos, todo hay que decirlo, pero bueno, cuando le golpeas la cabeza, y a veces cuela, a veces no, hasta activando el hitbox, puedes estar viendo que está entrando el golpe, y no le golpea, no sé si puede, se vuelve ligeramente inmune, o cuál es el motivo, pero esa es la cuestión, entonces, si lo cuelas en diagonal, vale, ya ha costado un poquito que salga la flecha, pero, no debería haber problema, aunque haya un poquito de lag quizá, pues se puede colar, ahí lo tenemos, genial, como decía, de hecho se percibe el huequito, ni siquiera es algo que tengas que, adivinar, ni mucho menos, te puedes fijar, y lo vas a percibir, y me va a lanzar, por supuesto, alientitos, ahí tenemos el segundo, y yo es lo que quiero recoger, hombre, tampoco hay que tener mitad adentro, no seamos exagerados, entonces, por ejemplo, un stack, yo creo que va a ser suficiente por ahora, voy a estar, primero pendiente, como es lógico, de acabar con los cristales, este va a ser un poquito más complicado, porque sí que es una torre un poquito más alta, pero bueno, lo dejaré para luego, y luego lo miramos desde más lejos, o hacemos una elevación, o lo que sea, así quizá por ejemplo, no un poquito más abajo, pero me iba a disparar, con lo cual tenía que estar pendiente, y ahora, frasquito, 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 bien, y ahora un poquito más así, quizá, es que yo también soy un vendrugo, y me ando moviendo, caminando, y por ese motivo, a la distancia por supuesto, cambia ligeramente, aunque no sea importante, eso estaba muy cerca, pero no, voy a, ahora sí que he escuchado el, tema de la explosión, pero quería apartarme, por supuesto, de su fétido aliento, no te lo tomes a mal, amiga, si te lavas un poquito los dientes, la higiene dentaria es muy importante, y aparte, si me das unos frasquitos llenos, yo ni vengo a visitarte tan a menudo, podría pasar de ti bastante, un poquito más abajo quizá, un poquito más arriba quizá, un poquito más ahí, vale, sí, ese creo que ya estaba, que justo me he dado la vuelta, y creo que ese también, creo que también, luego lo miramos y no, no pasa nada, porque va a salir ahí, de momento el que le queda, es ese de ahí, genial, y te queda otro allá, un poquito más arriba probablemente, un poquito más incluso, amiga, que no te falte de nada, uno más, ese puede ser que me te ha que subir, a base probable lo haríamos, y así está, pero, pero de todas formas, pues eso, si hace falta, te subes a unos bloquecitos, y si pones agua alrededor, como teníamos en la fuentecita, mejor que mejor, entonces como digo, me gustaría pegarte bastante, en el cabezón después, pero primero quiero asegurarme, que hay más fresquitos, puedo mantener el botón pulsado, por cierto, ya no queda, sí que es algo que, tarda mucho en disiparse visualmente, pero técnicamente, ya no queda recogible, me ha parecido que en alguna ocasión, si ella hace que se enfaden, pues, se les va la pinza y vina por ti, no suele pasar su venida por ella, pero a veces puede pasar lo opuesto, entonces, voy a estar pendiente, por si se enfadan, sí que se puede meter el botón pulsado, y ahora que ya está disipado, no, sigue haciendo daño, curioso, ah, no, es que también se ha disipado el todo, parecía que sí, en cuanto a que me pareció que no estaba llenando los frascos, pero, igual es que se ha disipado solo ligeramente, vale, sí, es porque la nube es muy amplia, pero recoges primero lo exterior, podríamos decir, esa es la cuestión, al final se me ha gastado la poción de caída lenta, como digo, ni siquiera es muy necesaria, pero luego cuando le vaya a golpear cuerpo a cuerpo, sí que va a hacer un poquito más de falta, así que por eso se apribe hasta, así, 64 unidades, perfecto, vamos amiga, sigue, tú dale a la manivela, no hay ningún problema, así mismito, hasta ahí, y con una ración más, yo creo que vamos a irme a acercar, para ver si me escupe, mira, a ver si me invito, genial, vale, pues ya tenemos, hasta ahí, ahora me pongo esto por aquí, y ahora voy a esperarte, porque te vas a marchar supongo, ¿no? te va a sacar otra rondita, vale, en ese caso, hacemos la técnica del taburete, a ver si la cuelo, desde aquí va a ser complicadillo, pero no me quiero arrimbar mucho por motivos obvios, vale, así mismito, y con ello pues esperamos, porque como digo, te podría matar con el arco, y es práctico, es divertido también, pero lo hemos visto muchas veces, así que va a ser un enfoque cuerpo a cuerpo, cercano y personal, para agradecerte tus servicios de ordeñado de aliento, por decirlo de alguna forma, ordeñar es una palabra que, fuera de contexto, suena fatal, sinceramente, es decir, si lo utilizas en el contexto más frecuentemente empleado, como sería ordeñar, por ejemplo, a una vaca para obtener leche, pues suena muy inocente, en plan, vale, pues es lo típico, pero si lo utilizas en otros contextos, siempre se hace un poco más creepy, un poco más siniestro, y este es uno de ellos, sí que también se emplea, yo creo, lo de ordeñar, cuando se habla, por ejemplo, de extraer veneno de una serpiente, mediante la técnica de, una tecnología muy avanzada, tomar un vaso, y una membrana de plástico, y hacer que muerda, obligatoriamente, esa membrana, para drenar su, glándula de veneno, y con ello, pues puede hacer antídotos y demás, entonces, ahora sí, uy, me río, porque está pensando justo, si le puede reforzar a la dragona, con una poción de fuerza, y no sé si es posible, sinceramente, os imagináis, porque la poción ha desaparecido, literalmente, no es una cuestión de, que haya ocurrido el click, ni nada, vale, me está moriendo un poquito, perdón, no pasa nada, estamos completamente seguros, pero sí, la poción, literalmente ha desaparecido, la verdad es que ha sido, cuanto menos, curioso, y con ello, pues, en serio, yo creo que es, que a veces, eso se huele inmune, pero no es en base a qué criterio, es bien raro, como veis, pero bueno, lo he hecho un poco más, sinceramente, iba a activar el hitbox, solo para mostrar un poco el tema, y bromear al respecto, pero en su lugar, ha pasado algo mucho más gracioso, le estoy poniendo pociones a la dragona, la verdad es que eso, ni siquiera se ha roto ni nada, ha desaparecido y ya está, eso ha sido lo más raro, supongo que al interactuar con su hitbox, se ha deleteado y ya está, se ha borrado, vamos, pero no sabía que eso podía ocurrir, quiero saludar al patrón, pero justo ahora mismo, a ver, se me da tiempo, ¡hey patrón! sí, 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 es el tiempo de sobra, ¿cómo está usted patrón? ¿todo bien? ¿y qué hacéis aquí trayendo tierra? ¿dónde habéis sacado esto? esto aquí no hay, esto aquí no hay, lo habrán puesto por ahí, es broma, pero vamos amiga, baja un poquitín, que te va a dar unos golpecitos así, ahora a ver si puedo colarte lo mejor que antes, la colita, la colita está un poco feo, golpea, vamos a hacer, F3B, así, vale, entonces ahí por ejemplo no estoy alcanzando la colita, lógicamente, pero ya veis que no se le puede golpear en ese hitbox, pero ahí justo lo que sería la base de la cola así, y lo que creo que le hace más daño en general, con el arco sé que sí, supongo que el cuerpo globo también, sería precisamente golpearle el cabezón, pero bueno, mientras no se gira, le pegaré así en la pechera, ahora aparto un poquitín, que me va a doler si no, lógicamente, pero puedo tanquear un poquito el daño, y me aparto tranquilamente, que tengo además pociones de regeneración, además te puso puesto por ahí manzanitas y demás, te iba a pegar con el arco, porque sí que esto la verdad es que iba a ser, pensaba yo un poquito más rápido, no es que sea lento, si le pillas bien seguro que destrozas, y más con la poción, y más porque había traído dos específicamente, no sé qué ha pasado, pero yo había traído dos, señora dragona, quería darle con las pociones, ¿por qué un bebé llorando en tu casa? ¿What? ¿Un bebé llorando en mi casa? ¡Ah! Vale, no me había encajado, ahora te respondo, no me estoy escuchando obviamente, pero bueno, ahora te contesto, no te preocupes, pero si no había identificado, se refería a Isaac, por supuesto, puedo tanquear un poquito de daño, vamos, 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 vale, me aparto ahora, y respondemos, y le explico en un segundito, entonces basta con hacer clic, por cierto, un seg, sonrisita, y ya está, así espera un momentito, y con ello, ahora se lo explico, porque fuera de contexto, puede ser un poco extraño, supongo, ¿no? Si lo piensas, sí, es un poco extraño, Isaac y el cielo llorando, esta es la tierra maldita, donde hacemos llorar a los niños, ¿no? Básicamente, hola a todos, un placer estar por acá, un placer patrón, bienvenido, pero bueno, técnicamente, ella streamea, y en Twitch, está el iconito de, ostia, mira, ahí ya estamos volando, y volé, hacemos así, y ya está, no pasa nada, no hacía ni siquiera falta, pero mejor así, me voy a meter un poquito en la peste, no quiero dar en este caso de besitos, pues en ese caso, no te preocupes, que hacemos así, como decíamos, la técnica del taburete, debería estar regenerando vida, mientras tanto, oye amiga, pues nada, no quiere ahora mismo, con lo cual, seremos pacientes, no pasa nada, si se pone así, de rabiosa, yo creo que es eso, que en algunas animaciones concretas, se vuelve inmune, temporalmente, con el arco, sí que no le puedes golpear, cuando está aquí en la fuente, pero, no debería afectar, por lo tanto, en otro aspecto, como es lógico, mira, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, perfecto, ahí estamos, perfecto, así me gustará, déjame que limpie esto, y con ello, simplemente, uy, ¿se escucha por todo el servidor o qué? No lo sabía yo, que se escuchaba, pensaba que se los escuchaba, los campanazos del Wither, sin ofender, ese es tu nombre, ya lo sabes Cecilia, que eso me lo dicen, y yo aclaro que, no me ofendo, obviamente, ya lo sabes de sobra, vale, pues, eso es toda la experiencia, creo, creo que no ha quedado nada más por ahí, no se ha enfado ninguno, la verdad es que los Enders y yo, uña y carne, seguro que luego me matan por hablar, en alguna ocasión más lejana, digamos, en el futuro, de repente, en Permadeus 2, si es que me invitaran, de repente mato un Ender, pero, pero por demás, sí, ya hemos cumplido el objetivo, que veníamos aquí, a realizar, y con ello, pues aquí estamos de vuelta, ya para despedir este episodio, os voy a dejar con un momento muy divertido, que surgió de forma completamente natural, de madrugada en el servidor, simplemente yo, cuando visito a algunos jugadores, pues suelo llevar las alas, así como también una cabeza de dragón, para hacer un poco el chorra, y en esta ocasión, me ha visto Killer Creeper, que estaba haciéndolo, y también él se ha puesto, una cabeza de dragón, y nos hemos ido los dos, sin hablar para nada, ni por escrito, ni por voz, ni mucho menos, ha surgido así, a visitar a varios jugadores, entre ellos también a Mayichi, y con esto, pues simplemente, me ha estado un poco tonto, podríamos decir, un poco bromeando, y simplemente, pues ha surgido de esta forma, una situación, como digo, bastante divertida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!